aunque mario moreno estuvo casado por muchos años con valentina ivanoa muchas mujeres fueron relacionadas sentimentalmente con el actor mario fortino alfonso moreno reyes mejor conocido como cantinflas fue uno de los comediantes más famosos de méxico quien triunfó en la llamada época de oro del cine nacional y aunque estuvo casado por muchos años con la misma mujer otros amores fueron relacionados con el actor y hoy te contamos quiénes fueron sus esposas y amantes el actor que también destacó con su trabajo como productor y guionista nació en la ciudad de méxico el 12 de agosto de 1911 legalmente mario moreno sólo estuvo casado una vez pero varias mujeres fueron parte de su vida antes de comenzar su vida profesional exploró en otras carreras como la de químico el boxeo e incluso ser torero profesional para 1930 ya se presentaba en el circuito de carpas de la ciudad de méxico y se turnaba entre las carpas ofelia sotelo de escapozalco y finalmente la carpa valentina donde conoció a su futura esposa valentina ivanoa la bailarina rusa valentina ivanoa se casó con el actor en una boda sencilla pues cantinflas no era todavía un actor reconocido valita como la llamaba afectuosamente el comediante contrajo nupcias con el comediante en 1934 cuando él tenía 23 años y ella 19 mario moreno y valentina ivanoa se casaron en 1934 la pareja se conoció cuando el también conocido como el charles chaplin mexicano era un joven actor de las carpas pues los padres de ivanoa eran los dueños de uno de los lugares en que trabajaba el cómico su amor duró hasta 1966 cuando ella murió de cáncer óseo pero el éxito de mario moreno vino con un sinfín de rumores sobre supuestas relaciones extramaritales juntos adoptaron a el único hijo del actor mario arturo aunque los padres de este niño oficialmente se registraron como desconocidos hay rumores que señalan como su madre era una de las amantes de cantinflas marion roberts la joven estadounidense marion roberts llegó a la ciudad de méxico en 1959 y la historia conocida es que la chica quedó abandonada cuando sus amigos la dejaron en un hotel sin dinero para pagar la cuenta un trabajador del hotel la llevó a hablar con cantinflas quien tenía fama de altruista marion dio a luz a un bebé que supuestamente sería mario arturo por lo que el famoso mimo sería el padre biológico y aseguran que le pagó 10 mil dólares a la joven para criarlo como su hijo adoptivo junto a valentina en diciembre de 1961 roberts se suicidó y afirman que fue debido al fracaso con el actor mexicano y el haber sido alejada de su hijo miroslav stern la guapa actriz fue coprotagonista del cómico en la cinta a volar joven filmada en 1947 y siempre abundaron los rumores que la vinculaban en un romance con cantinflas aunque él estaba casado razón por la que decidió no continuar con la relación muchos creen que el final de ese romance fue el motivo por el cual la bella actriz de origen checo decidió acabar con su vida a pesar de que estaba en la cima de su carrera el propio jacobo sabludowsky afirmó en una entrevista que miroslava se suicidó por el rechazo del comediante ella se enamoró mucho de cantinflas y confiaba en que dejaría valentina pero llegados ya a un punto de quiebre cantinflas le dijo en una carta miroslava que él jamás dejaría a valentina que no se hiciera ilusiones conozco al que le llevó la carta vive no quiero revelar su nombre en este momento al día siguiente la encontraron muerta iran eori en 1962 cantinflas conoció a la bella actriz iran eori en la filmación de por mis pistolas pero la relación entre ambos comenzó hasta después cuando valentina ya había fallecido a pesar de que mario había decidido darse una nueva oportunidad en el amor la relación se volvió conflictiva debido a los celos de mario arturo hacia la nueva pareja de su padre irán decidió seguir adelante con su carrera y acabó con el romance pero en muchas ocasiones fueron captados juntos y se convirtieron en la pareja del momento pues ella era una estrella en las telenovelas y el comediante ya contaba con una gran fama rosita fornés la famosa bebé también se cuenta entre las bellas amantes del actor pues fue la propia actriz cubana quien destapó su relación en el documental rosita fornés mis tres vidas donde contó que el cómico mexicano acudía a sus ensayos para conversar con ella y poco a poco fue ganándose su corazón el protagonista de ahí está el detalle y patrullero 777 habló con su padrastro para que la dejara ir a méxico para formalizar allá ese romance hasta habló con mi padre porque él estaba casado hacía tiempo y le dijo que estaba separado porque se estaba divorciando yo era muy joven y me enamoré de él de verdad fue el primer amor que tuve en serio romántico bonito inesperado contó rosita fornés pero su relación con cantinflas no prosperó pues el padre de la cubana descubrió que el comediante seguía casado la famosa bebé también se cuenta entre las bellas amantes del actor rosario charito granados otra de las bellas actrices del cine de oro que ha sido relacionada con cantinflas es la argentina rosario granados conocida como charito con quien de hecho se afirma que el actor se convirtió en padre el periodista miguel ángel morales autor del libro cantinflas amo de las carpas destapó el romance que tuvieron la actriz y el cómico morales afirma que la pareja tuvo un hijo de nombre mario figachi granados el cual no fue reconocido por mario moreno casi tres años después de la muerte del cómico mexicano su biógrafo sacó a la luz la existencia de dos hijos que el actor nunca reconoció la otra hija sería llamada santa saucedo cuya madre es una bailarina que el actor conoció en las llamadas carpas joyce het en 1989 la farándula mexicana se sorprendió cuando una estadounidense anunció su demanda de divorcio en contra el cómico pues nadie estaba enterado de un segundo matrimonio en la vida del cómico y de hecho el mismo cantinflas lo negaba mientras que joyce het afirmaba que llevaba casada más de 20 años con el actor la mujer exigía 26 millones de dólares por malos tratos de su supuesta pareja y moreno siempre aseguró que no había sido más que amigo de joyce pero el caso llegó hasta los tribunales ahí la justicia falló a favor de het aunque posteriormente el cómico llegó a un acuerdo para no pagar la suma total de la demanda esta fue su última aventura amorosa ya que el 19 de abril de 1993 mario moreno cantinflas falleció a causa de cáncer pulmonar pulmonar